Sí, hay un plan de contingencia ya, hace algunas semanas se realizó con todas las instituciones que están involucradas en este caso, Porto Aguas, la empresa AAA y Porto Viales, luego, para los desvíos de los vehículos. Tenemos, el tramo que se está imprimiendo es la Rocafuerte y 12 de marzo. La 12 de marzo en este tramo, desde la Rocafuerte hasta la avenida Guayaquil, va a ser unidireccional con salida a la avenida Guayaquil. A medida que vayan avanzando los trabajos, se van realizando los cierres necesarios. Por ahora, solo ese es el tramo cerrado en la avenida Guayaquil. Los señores que están interviniendo indicaron de 4 a 5 días, desde luego, si no tienen otros contratiempos. Una válvula que va a ser cambiada en la tubería. Sí, la gente, estamos aquí con un contingente de 5 señores agentes civiles de tránsito, donde estamos aquí, justamente, dando tránsito al frente del hospital. Tenemos para los vehículos que no se estacionen bien, ya que, como les digo, es unidireccional. La cooperativa de taxi se les indicó que se estacionen contrario a la vía para que puedan trabajar también ellos. En caso de emergencia, las ambulancias no tenemos inconvenientes. Tenemos el personal ahí, justo para que habiliten el paso.